hola amigas bueno en esta ocasión vamos a hacer la puntita que os he mostrado en la foto yo ya la he empezado un poquito para comprobar a ver cómo quedaba bien con este hilo entonces en cuanto a los puntos que necesitáis de base mirar yo en esta ocasión he hecho una vuelta solo de cadenas y luego puntos altos con una cadena de separación vale entonces si hacéis lo mismo con lo de los puntitos altos necesitamos uno dos tres huequitos tres caladitos vale para trabajar lo que es la florecita más luego todos los puntos que queráis dejar entre flor y flor que yo recomiendo que como es una florecita más o menos grandecita pues dejéis unos cuantos puntos para que no sea una labor sobre recargada entonces empezamos tan sencillo como a pues damos una cadenita y hacemos lo siguiente a ver es que siempre empiezo que voy directa al grano chicas y en lugar de saludaros agradeceros que me sigáis etcétera etcétera salto directa a la labor es que no puede ser pues esas chicas de verdad muchísimas gracias estoy muy agradecida por el apoyo que me dais vale me gusta muchísimo que me dejéis vuestros comentarios sean buenos sean malos en los leo todos 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 y también todos intento contestarlos o sea que ya sabéis no dudes en dejar en tus comentarios venga vamos a empezar pues iniciaríamos sencillamente con un punto bajo vale los hacemos una dos tres cadenitas y hacemos un picot o sea que cogemos este puntito y este y hacemos un picot de verdad no un picot falso sacamos la hebra y la deslizamos vale esa florecita es realmente fácil aunque parezca complicada es muy facilita ahora vamos a hacer dos cadenitas y nos vamos a ir directamente al siguiente caladito el siguiente agujero y hacemos un punto bajo porque hago esto pues lo hago porque como entre flor y flor va a haber espacio para que aquí no quede liso para que quede bonito para ir decorando un poquito lo que es la base trabajándola un poquito además también nos ayuda a desplazarnos o sea ya que nos desplazamos pues lo hacemos bonito nuevamente hacemos una dos tres cadenitas a ver que a mover esto un poquito para que se vea mejor hay tres cadenitas nos vamos a la base cogemos esta hebrita de aquí y esta de aquí para hacer lo que es el picot sacamos y nos deslizamos hacemos dos cadenas una dos y nos vamos al siguiente caladito que tengáis aquí al siguiente caladito aquí nos vamos por cierto que estoy utilizando el hilo de poliéster el de medio milímetro vale en este caso con una aguja de 90 milímetros para que me quede suelto que no quede muy apretado una dos y tres vamos a la base hacemos un picot y nos deslizamos dos cadenitas para avanzar al nuevo punto y así vamos haciendo pues todos los puntos que queramos hasta iniciar la siguiente florecita vale yo no me separaré demasiados puntos para que en esta muestra pues me quepan a dos o tres florecitas más como mínimo esta y otra vale ahora me voy aquí al siguiente caladito y hago un punto bajo entonces llegados a este punto cosas a tener en cuenta para iniciar la flor aquí hay un picot me saltaré uno es yo y en el siguiente punto es cuando inicio la flor porque iniciamos retrocediendo vale entonces por ejemplo aquí yo ahora tengo 1 2 3 4 5 6 7 y empezaría el siguiente si yo quisiera ya aquí hacer la siguiente flor tendría que tener en cuenta que ahora aquí haría unas cadenas este me lo saltaría y me vendría aquí o sea que para cada flor necesito tres caladitos de base retrocediendo por tanto aquí me quedaría pues muy pegado muy justito los ellos que dejemos pues un dos tres cuatro cinco unos ocho o diez separados para hacer ocho o diez puntos de base separado necesito de ser 13 al abrio voy a hacer un par más nada más ya digo para que me quepa como mínimo una flor más entonces hago uno dos tres cojo los dos hilitos de abajo y me deslizo a ver que como lo tengo tan lejos y estoy miope no veo nada no veo la hebrita y entonces se me escapa a ver si me lo puedo acercar así un poquito por entre que el hilo es finito y claro y lo tengo que alejar pues no veo nada 12 me voy a la base y haré un puntito más vale una dos y tres cojo esta hebra y esta hebra y me deslizo ahí va la cogemos y nos deslizamos ahí listo entonces esta es la que luego me voy a saltar por tanto hago una dos me voy a la base del siguiente y aquí no hago pico chicas porque aquí empiezo el siguiente punto de acuerdo esa no hago el picot y luego hago la hojita sino que ya empiezo el siguiente punto para ello voy a hacer diez cadenas al aire una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y vamos a dar la vuelta a la labor ahora como he dicho me salto este picot y me voy al siguiente y aquí la puntita hago un punto bajo o sea empezamos la hojita retrocediendo ahora vamos a empezar a lo que son las hojitas de aquí abajo hago una cadena y doy la vuelta a la labor porque claro quiero tejer las hojas por él y las flores por el derecho no por el revés así de esta forma nos giramos vale empezaremos a trabajar aquí en este arco es típico que queda en la base queda ahí en la base bien ahora primero de todo vamos a hacer directamente aquí un punto medio o sea cogemos hebra vamos al arco y sacamos todos los puntos a la vez para que no se nos mira veis aquí se me ha enganchado pues si se nos engancha nada lo volvemos a hacer vale o sea es importante que los hilos nos queden sueltos que no queden enganchados y sacamos y pasamos veis como es ahora nos queda enganchado se desliza ahora hebra a la aguja y hacemos un punto alto normal entonces sacamos y tejemos dos y cerramos ahora un punto alto de tres sacadas hebra a la aguja vamos a la base primero sacamos un hilito luego dos y luego dos entonces si esto lo hemos hecho de tres sacadas el siguiente punto lo tenemos que hacer de cuatro por tanto hacemos dos hebras a la aguja pero lo sacamos de cuatro veces entonces hacemos primero un puntito una luego dos luego dos luego dos ya van tres y ahora esta sería la cuarta y ahora vamos a echar tres hebras en la aguja según ojo según como queráis de grande la hoja de base si la queréis grandecita como esta de aquí llegáis hasta el próximo punto y repetís si la queréis pelín más pequeñita vale entonces ahora haríamos el mismo punto que acabamos de hacer o sea sacando cuatro veces yo la voy a hacer pelín más grande entonces ahora echaré tres hebras en la aguja perdón 34 una dos no tres 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 hebras a la aguja introduzco saco y saco de una dos tres cuatro ay 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 se ha escapado bueno a ver si lo recupero ahí lo tengo y cinco claro al hacer tres hebras en la aguja y sacar primero uno luego dos luego dos luego dos y luego cierro ya son cinco puntos vale y ahora voy a hacer un igual una dos y tres me voy aquí a la base y lo mismo lo saco de cinco veces una luego saco dos luego saco dos luego saco dos y luego cierro por lo tanto hago el gesto cinco veces entonces llegados a este punto aclaramos si la quiero más pequeñita cuando hago las cuatro sacadas repito otra de cuatro sacadas si la quiero más grandecita como yo en este caso que he hecho cinco sacadas hago dos de cinco sacadas vale o sea la última puntada quiere tiene que ser igual a la anterior ahora vamos a hacer uno dos tres cadenas al aire hay que se me ha enganchado el hilo me voy aquí en medio de estos dos puntos altos aquí al filito y aquí hacemos un entre comillas picot falso o sea que da la montañita pero no es un picot ahora vamos a trabajar este lado de aquí con puntos bajos vamos a hacer seis puntos bajos entonces hacemos sin apretar vale 1 2 3 4 5 si por cualquier circunstancia por el hilo que trabajáis la aguja que usáis por lo que sea con cinco aquí ya queda justito no hagáis seis chicas hacer sólo cinco o sea evitar en la medida de lo posible de que este punto se os abra en exceso si veis que se os va a arquear demasiado no hagáis seis hacer cinco así de esta forma que quede cerradito ves ves como aquí también veis que quede cerradito que no quede súper abierto venga pues esto ya lo tenemos esta primera hojita la tenemos es ahora tenemos que hacer esta zona de aquí la zona de los rabitos de las flores que las hacemos con puntos salomón o espuma de mar entonces según lo largo que queráis lo que es este rabito levantáis más el salomón o menos yo voy a levantar aproximadamente algo como que así que vendría a ser beige un dedo aproximadamente como un dedo vale ahora sostengo aquí para que no se me cierre saco el hilo me vengo a este hilo de aquí lo saco y listo lo tengo vale ahora apretó un pelín para que no se me cierre y hago cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y tal cual con punto bajo me voy aquí a la base del salomón y si no os deja introducir pues os vais al primer punto que habéis hecho de las cadenas y aquí hacemos un punto bajo para que de esta forma nos quede aquí una redondita para trabajar luego las flores bien venga entonces ya estaríamos con el primer pétalo ahora vamos a trabajar el tallo de este salomón pues para trabajar el tallo voy a dejar solo que quede aquí una hebra del salomón libre solo una la que sea la que la que venga más a mano da igual yo siempre intento en la medida de lo posible dejar esta de aquí libre y coger las otras dos veis pues introduzco aquí cogiendo esas dos hebras y aquí hago un punto bajo otro punto bajo cogiendo esas dos que me quede está suelta y ahí vamos 2 3 4 5 7 y 8 si vuestro salomón ha sido muy largo pues tendréis que hacer a 9 10 a mi pesca un me queda aquí un poquito de sitio pues en lugar de 8 voy a hacer 10 puntos 8 9 y 10 ahora me voy a la base al arco donde estamos trabajando todo el rato y acordaros que es aquí ya que hacemos un punto bajo apretamos un poquito y nuevamente saco salgo salgo con otro salomón vuelvo a alargar que me dé la medida como antes más o menos sostengo lo saco introduzco aquí lo vuelvo a sacar lo cierro ahora cinco cadenitas pues venga una dos tres cuatro y cinco y cinco me voy aquí a la base y hago un punto bajo está por aquí josé estornudando que se ha resfriado ahora vamos a coger otra vez dos hilos del salomón dejando uno libre es y hacemos pues uno 2 dos tres cuatro cinco 7 8 ahí va que había un hilito aquí 8 9 y 10 ahora nuevamente me voy a la base esto se se gira porque vamos para cara y para allá se gira nuevamente nos vamos a la base y aquí en la base volvemos a hacer un punto bajo ya llevamos dos salomón ahora vamos a hacer el tercero para hacer el tercero lo mismo alargamos más o menos la medida que hemos hecho antes tampoco hace falta que sea súper perfecta si queréis que sea súper perfecta pues coger a un cartoncito un algo para que os sirva de guía ahora hacemos a ver que no me despiste las cinco cadenas una dos tres cuatro cinco nos vamos al puntito de abajo hacemos un punto bajo trayendo la redondita para adelante para que no se los relieve nos vamos nuevamente cogemos dos hilitos de salomón dejando uno libre y tejemos uno 2 3 4 5 6 es facilito facilito es 7 8 9 y 10 ya tenemos los tres salomón listo os voy a mostrar veis tenemos esta hojita y estos tres primeros salomón a ver que se ha regirado un poquito no pasa nada es normal luego ya se quedará todo en su sitio veis entonces porque esto se os arqueo haga cosas así raras no os preocupéis es lógico yo cuando hice esta también pasó pero luego todo queda asentado ahora vamos voy a recuperar el punto de la base que no se relíe esto por aquí y vamos a hacer nuevamente otra hojita igual a esta de aquí a ver que esto se ha alargado un segundo que voy a retomar el último punto de aquí para que quede cerradito porque veis se ha alargado esto de aquí vuelvo a hacerlo para que quede cerradito para que quede bien en la base eso me pasa pues por soltarlo pero es lógico ahora primero iniciamos la hoja con un punto medio alto por tanto cojo hebra introducimos dentro de lo que es la zona del arco y hacemos punto medio alto hebra la aguja ahora un punto alto normal que son dos sacadas haré un punto alto pero con tres sacadas o sea que hacemos una dos y dos ahora hacemos un punto alto que tengo que hacer cuatro sacadas por tanto dos obras en la aguja y primero saco una luego dos dos y la cuarta sacada ahora tres hebras en la aguja pero voy a sacar cuatro veces por tanto primero saco una luego dos ya van dos tres y cuatro y ahora vamos a hacer a o tres hebras en la aguja sacamos cinco veces o cuatro hebras en la aguja yo prefiero las tres hebras y sacar cinco veces vale entonces será una dos tres cuatro y cinco y ahora me queda una igual una dos y tres y saco cinco veces saco una dos tres cuatro y cinco veces aquí las tres cadenitas una dos y tres cogiendo la hebrita de aquí en medio cerramos este falso picot y ahora trabajamos las cadenas los puntos bajos de bajada e hicimos seis os acordáis vengamos hacemos hay otra aquí hacemos una dos dos tres esto de aquí si os molesta pues lo dobláis para abajo 4 5 y 6 listo que hago pues ahora tengo que cerrar esa zona de hojitas como la cierro pues para que quede esta hojita tirando hacia abajo la clave la clave directamente si quiero que me quede levantada le haría dos cadenitas e iría en la abajo en la base eso ya ahora pues dependiendo como vosotros queréis que os quede esta hoja si queréis que os quede más abajo o no yo quiero que me quede bajita por tanto me voy aquí a la base sin cadenas ni nada y hago un punto bajo y así la obligó a que se venga para allá luego estos puntos se reparten un poquito venga ahora vamos a hacer unas vueltas para allá para que veas cómo continuamos nos haríamos una dos y tres y el pico correspondiente verdad ay 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 el pico que se resiste sacamos deslizamos dos cadenitas una dos nos vamos al siguiente calado una dos y tres a ver el hilo que se engancha sacamos pasamos y hacemos dos cadenas una dos nos vamos al siguiente caladito y así nuevamente volveríamos a repetir la serie de puntos de base una dos y tres hacemos el picot lo deslizamos dos cadenas una dos y nos vamos al siguiente calado de base hasta repetir la secuencia bueno yo voy a parar aquí vale hasta repetir la secuencia de los puntos que queramos dejar entre flor y flor es aquí por este color es lo que tenemos que hacer ahora esto está re liado pero no os preocupéis que ahora todo va a ponerse en su sitio esta flor hay quieta pórtate bien vale ahora vamos a cambiar de color esta flor la que es la parte del color verde ya lo tenemos en su sitio listo ya digo si queréis la florecita más pequeña pues la podéis hacer o sea las hojas más pequeñas las podéis hacer más pequeñitas bueno vamos a cambiar de color por ejemplo yo la otra la hice rosa voy a hacer una azul por cambiar de color para que no sean todas del mismo color que eso le da mucha alegría a la labor entonces me preparo mi hilo en la aguja damos la vueltita hoy damos la vueltita y hoy venga otra vez damos una vueltita sin apretar antes de tiempo y lo cerramos para que no se nos deshaga ahora nos vamos al primer arco que hicimos aquí de cinco cadenas os acordáis que nos queda así bien hacia el derecho introducimos por el arco de las cinco cadenas no en medio de uno de los puntos y aseguraros de que estáis dentro de la circunferencia pequeñita que no tejéis dentro de uno de los puntos cogemos nuestra hebra y aquí vamos a iniciar la labor hacemos un punto bajo para que así ya tiene asentado ahora si queréis asentar un poquito más podéis dar otro punto más vale yo como luego sencillamente tengo que quemar no se me va a deshacer vamos a hacer seis cadenas al aire 1 2 3 4 5 6 y tal cual me voy a la circunferencia y hago un punto bajo nuevamente 1 2 3 4 5 6 me voy a la circunferencia un punto bajo pensando un poquito cuando cierro el punto bajo 1 2 3 4 5 4 5 6 me voy a la circunferencia tercer pétalo 1 2 3 4 5 y 6 aquí tenemos el cuarto 1 2 3 4 5 este hilo que no nos moleste y 6 hacemos el quinto pétalo yo lo hago solo de 5 vale si queréis hacerlo de 6 lo podéis hacer de 6 ahora hacemos una cadena de separación o dos dependiendo la distancia que queréis que os quede una flor de la otra yo creo que con una es suficiente buscamos trabajando por el derecho buscamos el siguiente agujerito o sea que esto lo giramos así para que el hilo suelto del salomón nos quede a la derecha y la zona trabajada nos quede a la izquierda aquí en este círculo introducimos que no cojamos un punto sino que pinchamos dentro de la circunferencia incluso si queréis para no liaros pues coges una puntita de un lapicero un palillo lo que sea y lo introducir vale para aseguraros que introducir bien y aquí vamos a hacer nuestro primer punto bajo primero o sea sea ahora hacemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 vamos a la circunferencia y ya tenemos el pétalo otra vez 1 2 3 4 5 6 el punto bajo tenemos 3 1 2 cuando hago así es porque tiro del hilo 3 4 5 6 llevamos 3 este será el cuarto y vamos por el fin este no se ha pasado pues nada lo cogemos y si no lo recuperamos fácil sacamos y lo volvemos a poner será el cuarto y al quinto 1 2 3 4 5 6 y hacemos el quinto pétalo aquí tampoco nos interesa hacer en la base muchas cadenas para que luego no se vea el punto verde debajo mejor hacerlo justito vale nuevamente hacemos una cadena o dos según como queráis veis si dejáis una cadena queda pegadito un pétalo con el otro si dejáis dos cadenas pues aquí debajo se verán las cadenas pero quedarán más separados yo por eso prefiero hacer una cadena al aire un pelín suelta y me gusta más este hilo para allá nuevamente giramos que nos quede en su sitio el salomón cogemos dentro de la circunferencia y hacemos el punto bajo otra vez las seis cadenas 1 2 3 4 5 6 me tenemos 1 1 2 3 4 5 6 tenemos 2 1 2 3 4 5 6 tenemos 3 1 2 3 4 5 6 tenemos 4 y ahora vamos por el último 1 2 3 4 5 6 vamos a la base hacemos nuestro último punto bajo una cadenita al aire apretando un poquito y aflojamos si estás trabajando con algodón pues dejar una hebra más larga para poderlo esconder y al trabajar con poliéster pues tenso lo llevo más bien hacia el revés para quemar aquí detrás dejo una coleta pequeñita pequeñita y ahora pues quemamos quemamos y aseguramos 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 vale ahora voy a sacar este hilo para acá porque se nos metió verdad ves que se enredó por aquí a ver pasa para adelante chico a ver a ver que te has escondido por aquí y te tengo que cortar ahí te tengo lo mismo más bien hacia hacia detrás hacia el revés veis tenemos ahí el hilo pues cortamos la coleta cuanto más coleta dejemos peor quemamos y fijamos pegamos aseguramos y ya tenemos una segunda florecita preparada ahora si queréis que veis que algún petalito nos ha quedado muy bien pues coges un palito lo que sea lo introducir y lo alargáis un poquito pero como podéis habéis podido comprobar quedan bastante bien en su sitio es a que se arregla un poquito bueno pero veis ganamos poco colocándolo un poco o sea que tampoco merece la pena estar ahí venga a colocar colocar y el ramillete pues queda lindo queda bien yo y veis como eso quedaba súper girado se movía todo y ya no se mueve nada mirad aquí me ha quedado retorcida este salomón lo veis tiene que quedar así aquí con el no ver bien delante de la cámara y eso se me quedó regirado eso tenía que haber quedado más así veis veis tiene solución pero ojito que no se os gire más de una vuelta que luego no va a tener solución a los tiene que quedar mirando hacia acá si no queréis que quede tan curvada que queréis que os quede más éxito pues no pongáis aquí tantos puntos porque lo al poner tantos puntos es lo que provoca la torsión y nada continuaríamos pues haciendo lo mismo o sea cogemos mira ves que este queda más planito que no esté por el giro este que le acabo de dar al girar lo ponerlo como tiene que ponerse ves no quiere en cambio si lo dejamos que de retorcido como estaba se queda en su sitio porque es como lo he tejido lo he tejido retorcido bueno no pasa nada va luego le damos un poquito de vapor en todo caso le damos un pelín pelín de vapor y ya veréis cómo se os queda en su sitio y seguiríamos pues con lo mismo hacemos los puntos de la base que deseemos acordaros yo he dejado en este caso que lo encuentro que está muy pegado he dejado a 1 2 3 4 5 6 7 y luego el 1 2 el 3 para girar la labor ya serían 10 yo creo que si dejáis perdón si dejáis en total 13 o 14 para luego girar aquí quedaría un poquito más de distancia quedaría mejor y nada más chicas pues yo ahora lo mismo termino aquí hago otra aunque el sitio es muy justito pero para que quede la foto más bonita hago otra en otro color vale los hago la fotito y nada os lo subo para que lo tengáis entonces espero que os guste chicas que disfrutéis creciendo lo y nada como siempre pues un abrazo grande 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 y un besazo a esto de aquí si queréis que os quede recto recto pues nada oye movéis los puntos para abajo es estos puntos os van a quedar donde vosotros queráis porque aquí como tenemos un arco de cadenas pues lo podemos ir moviendo como queramos pero yo parece que me gusta más que quiere como chip así giradillo me gusta más vez queda así como giradillo me gusta igual que está venga si no me enrollo no paro un besazo grande grande chao chao